Bueno, pues el tema del home office, que a partir de marzo del año pasado se ha vuelto, pues obviamente común para que mucha gente trabaje desde casa, obedeció a cambios en la ley federal del trabajo y a partir del día de ayer entraron en vigor. Y para conocer los detalles y saber los desafíos que tienen los empleadores y también los derechos que tienen los trabajadores, es que esta tarde le agradezco mucho a Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios de Empleo Formal, poder platicar, Armando, contigo y que nos des luz en torno a esto que es nuevo y totalmente distinto a lo que conocíamos de la ley federal del trabajo. Muy buenas tardes y muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo te vas? Bien, Armando, platícanos, por favor. Sí. Mira, como bien lo dices, con la pandemia inició esta necesidad de que las personas trabajaran en su casa para poder seguir brindando un servicio o venta de productos, etcétera, sin perder ingresos. Y la mejor modalidad que encontramos fue el teletrabajo, que las personas trabajaran en su casa. Pero, si no había en la ley algo que marcara la forma en cómo se debería de dar y los derechos de los trabajadores que se deben de respetar. Nos parece que está muy necesaria, porque había puntos que había que afinar. Uno de ellos, bueno, es que este convenio que se haga entre trabajador y patrón tiene que constar en los trabajos, en los propios contactos de trabajo. Sí. Y luego se tienen que especificar cuáles son las labores y los resultados que tiene que dar el trabajador y los apoyos que tiene que dar el patrón para conseguir esos fines. Otro punto que es muy importante señalar es que este derecho o esta forma de trabajar es voluntaria para ambas partes, tanto como para los trabajadores como para los patrones. El lugar de trabajo tiene que ser en el centro de trabajo, pero por condiciones específicas para los dos pueden llegar a un acuerdo y se puede laburar en esta modalidad. Hay puntos que son importantes, que es el derecho para los trabajadores, el derecho a la desconexión. Encontramos que en este tiempo había muchas personas que decían, bueno, es que mi jefe, mi supervisor, me llama a altas horas de la noche, sala los domingos y no hay descanso. Y, pues como está establecida la ley federal del trabajo, pues la jornada tiene que tener un horario y un tiempo para tomar alimentos. Bueno, esto mismo se pone en esta ley de teletrabajo para respetar el derecho a la conexión. Es, digamos, en el contrato, ¿no?, que firman patrón y empleado. Sí, en el contrato que se especifica que esté en el trabajo, se pone en los horarios en los que se deben respetar estas jornadas. Bien, digamos, eso es como un punto importante de los derechos de los trabajadores. Así es. ¿Qué más hay? Otro que es una obligación y un derecho, obligación para los patrones y un derecho para los trabajadores, es que el patrón debe, así como lo hace en una piscina, debe proporcionar las herramientas necesarias. Es una computadora, a lo mejor en algunos casos impresora, en fin, una silla o algo dinámica. Imagínate trabajar ocho horas en un banco de cocina. No, bueno, imposible, ¿no? Oye, pero me imagino que también tiene que ver con la luz y con el servicio de Internet, ¿no?, para poder llevar a cabo el trabajo. Claro, así como el patrón tiene que proporcionar cuando está en una oficina la luz y la conexión digital, pues de la misma manera tiene que apoyar al gasto del trabajador cuando estos ven incrementados, porque hay mayor uso de la luz eléctrica, o porque a lo mejor su sistema que tienen de Internet, pues no tiene el ancho de banda necesaria para poder... Es básico, ¿no? Es básico para la casa, a lo mejor la usan nada más para la televisión y para el servicio de Wi-Fi y esas cosas, pero ya para un trabajo más complejo requiere un mayor ancho de banda. Es correcto. Entonces, esto lo prevé la ley y este tiene que ser un acuerdo que el patrón y el trabajador de llegar a qué cantidad es la adecuada para ambas partes. Bien. En cuanto a las sanciones por incumplimiento, Armando. Sí, se mencionan algo así como de 2.000 a... No recuerdo ahorita la cifra, pero sí hay sanciones a quienes no cumplan estos lineamientos. Oye, te pregunto porque en este asunto del teletarrabajo o el home office están incluidos los maestros, los empleados públicos, estatales, municipales, federales. También a ellos les va a corresponder. También el gobierno va a pagar por estos derechos de los trabajadores. Debería de hacerlo, por supuesto que debería de hacerlo, porque no son trabajadores de primera ni de segunda. Entonces, tiene que ser un derecho para todos los trabajadores. Pero esto no lo contempla la Ley Federal del Trabajo, porque están ellos en otro... No, en otro apartado. Apartado, ¿no? En el apartado B, pero sí. Pero me parece que debería de incluirse este punto en el apartado B, porque también ellos tienen un gasto adicional que hacer por el desempeño de estas labores. Armando, estamos platicando con el presidente del Centro de Estudios de Empleo Formal. Te pregunto, tú que conoces, ¿qué va a pasar con los contratos colectivos? También ahí tendrán que hacer reformas. Sí, la ley misma lo indica, que se tienen que incluir, inclusive la definición, y cómo se va a dar esto del teletrabajo en todos los contratos colectivos. Cuando no se tengan contratos colectivos, se tienen que incluir en los reglamentos interiores de trabajo de cada una de las empresas. Por último, te pregunto, porque esto es muy importante, si yo soy trabajador y por estas condiciones voy a ir a trabajar a mi casa y tengo que hacer un contrato, con todos estos detalles que tú nos acabas de mencionar, ¿reinicia mi labor o me tienen que respetar mi antigüedad? Por supuesto que es una extensión de tu contrato. No reinicia, no se tiene que cancelar, continúa. No es un nuevo contrato. No es un nuevo contrato. Nosotros incluimos que es un adendum, es algo adicional que se tiene que incluir en el contrato, pero no es un nuevo contrato. Pues Armando, creo que nos queda muchísimo más claro, porque entró en vigor el día de ayer, ya está en este momento vigente, para toda la gente que tiene que trabajar en casa, el teletrabajo o home office, como también se le conoce, es ya una práctica mucho más usual en nuestro país y por lo que vemos, va a durar y ya se va a usar incluso como una forma de relación laboral. Sí, porque es benéfico inclusive para la ciudad, de horas que mucha gente anda en la calle, haciendo más tráfico, más contaminación, y yo creo que eso es benéfico. Adicionalmente, quiero comentarte que hay un punto que no ha quedado muy claro, que es la forma en cómo el patrón va a reembolsar estos dineros a los trabajadores para que esto no grabe impuestos y que también al mismo tiempo sean deducibles para el patrón. Yo creo que eso es un pendiente que tiene que arreglar la Secretaría de Hacienda. Ah, pues qué importante que nos comentas, porque además son los desafíos que tienen ahora los empleadores. Digo, derechos de los trabajadores, sí, pero también desafíos para que esto sea bien para las partes. Es correcto. Pues Armando, como siempre, un gusto saludarte y nos das oportunidad de saber más de esto que es actual, porque ayer entró en vigor este nuevo cambio a la Ley Federal del Trabajo sobre las relaciones laborales para la gente que haga teletrabajo o trabajo fuera de su oficina o trabajo en casa. Muy bien. Armando. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde. Muy buena tarde, un abrazo. Gracias.